Muy buenos días para todos, Sukiyomi es mi nombre y esto es Mundo N. Hemos dicho hasta el cansancio que la saga de Super Mario brilla en varios aspectos, y uno de ellos son sus jefes. Ahora claro, no todos son excelentes, y de esos es que te hablaremos a continuación, ya que te mostraremos cuál es para nosotros el peor jefe de cada juego de Super Mario. Ah, y una cosita, trataremos de no repetir jefes de un juego a otro. Si te gusta Mario y el contenido nintendero, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ni uno de nuestros videos. ¡Comencemos! En el primer juego de Mario, la verdad es que no tenemos muchas opciones, ya que siempre era el mismo, o bueno, en realidad los primeros 7 eran Bowser falsos, y el último el verdadero, pero ustedes me entienden. En fin, por ser el más sencillo de todos, ya que no cuenta con ningún obstáculo más que sí mismo, pensamos que el peor debe ser el primer Bowser de todos. Ya en Super Mario Bros 2 o Mario USA, como se lo conoció en Japón, la cosa cambia, dado que ahí sí hay jefes más variados. Muchos piensan que el peor es Birdo, pero nosotros creemos que su mecánica es bastante interesante. Muy por el contrario, el que sí nos parece una abominación del universo es Fry Guy, la llamita con ojos. Lo que le quita puntos en sí es que al poder quedarnos arriba y tirarle desde allí los bloques, se vuelve algo sumamente sencillo, y todo el propósito de sus ataques queda en la nada. En Mario 3 se nos presentaron a los Koopalings, así que alguno de ellos tendrá que ser el peor, ¿verdad? Pues no, el pobre Boom Boom se lleva a ese puesto. Es que mírenlo por favor, las batallas contra este son tan pero tan ridículas que podemos eliminarlos sin dejarlo casi moverse. Es cierto que a medida que avanza el juego se le colocan algunos obstáculos en el escenario de sus batallas, y que hasta le nacen alas en muchas oportunidades. Pero ¿de qué sirve todo eso si ni siquiera se podrá mover? Al final del tercer mundo de Super Mario Land nos encontramos con Hioyoi, un jefe muy poco interesante, ya que lo único, único que hace es lanzar piedras. No varía su estrategia, no ofrece un reto particularmente alto, nada. Podemos tranquilamente y sin resistencia alguna dispararle con flor bola, y si no tenemos, con presionar el botón detrás de él acabaremos con su vida. Una forma muy poco original de eliminarlo, pero lo peor es que inexplicablemente hace que explote. ¿Cómo tiene eso sentido? ¿Recuerdan lo que dije sobre Boom Boom? Pues si hay un enemigo que es peor porque lo podemos dejar atorado muchísimo menos laboriosamente, es el Pulpo Paco, de la zona tortuga de Super Mario Land 2. Como el combate se desarrolla en el agua, podemos quedarnos nadando justo encima de él, y prácticamente está muerto antes de que pueda siquiera pensar en contraatacar. Es demasiado triste. Tal vez los Reznor de Super Mario World no sufran a manos de Mario tan rápido como Boom Boom o Paco, pero ciertamente no tienen ciencia alguna ni requieren estrategia. Tenemos que golpear las plataformas en las que están parados mientras lanzan las bolas de fuego más inofensivas del mundo. A ver, es cierto que se cae el suelo si demoramos mucho, pero vamos arriba, esos flaquitos no hacen absolutamente nada. Eso sí, no les voy a mentir, se le ve bastante fresco al pana. Si hay algo peor que acabar con un enemigo rápidamente, eso es tener el poder de ser invencibles justo en el momento en que luchamos contra él, y acabar con el enemigo rápidamente, obvio. El gran donojo de Super Mario 64 sufre de este problemón. Para llegar contra él, tenemos que agarrar la gorra transparente, porque está detrás de una pared de Boom. Entonces solo tenemos que girar alrededor, y sin que nos haga siquiera un rasguño, se muere y nos da la estrella. ¡Ay, qué anticlimático! Y penoso. Ya lo dijimos en otro video anterior, pero para nosotros, el peor jefe de Super Mario Sunshine es el Rey Boo. La razón, básicamente, es que dependemos al 100% del azar o suerte para derrotarlo. Como ven, este jefe hará girar los niveles de la máquina Slot, y hasta que no salgan las frutas, no podremos golpearlo. Y no es que nosotros paremos dichos rieles, no, no, es él y la suerte divina la que determinará lo que salga. Y también lo dijimos en aquel video anterior, pero es el jefe más odiado de los speedrunners del juego, por una buena razón. El premio al peor jefe de New Super Mario Bros. para el Nintendo DS se lo lleva a uno que carece de originalidad, el Mega Chip Chip. Como ven, es simplemente un chip chip, pero más grande, tiene el mismo comportamiento, ataca de la misma manera, y por ende, no destaca en lo absoluto. De hecho, es mucho más probable que nos golpee uno de los pequeños chip chips que él. El jefe menos imaginativo de Super Mario Galaxy 1 es el Rey Trompo. De verdad que parece como si se les hubieran acabado las ideas, porque con solo aturdirlo y empujarlo a la cerca eléctrica, le haremos daño. Es cierto que hay unos trompitos que intentan ser un obstáculo en la batalla, pero lastimosamente es un esfuerzo en vano. ¿Cómo se arruinó una pelea que en otro contexto sería perfectamente, digo, perfectamente más o menos? Pues sumergiendo la batalla bajo el agua. Así es Wendy en New Super Mario Bros. Wii. La primera vez que peleamos contra ella nos trae recuerdos de Mario 3, porque tenemos que esquivar los anillos que lanza, pero la segunda vez se llena de agua la habitación, provocando que tengamos que esquivar sus proyectiles con una movilidad menos ágil, haciendo más lento el proceso. En la galaxia Nieve y Lava de Mario Galaxy 2 encontramos a Sorbetti, un jefe con tan poca creatividad que hasta nos pone tan tristes como cuando llega el invierno en la vida real. ¡Ey! ¡Yo amo el invierno! ¿Quién escribió esto? En fin, se pone a girar en un planetoide, y aparte de eso, no tiene ninguna otra forma de atacar. Y para peor, solo tenemos que golpearlo en la nariz para hacerle daño. Siquiera si nos tomara más trabajo, pero no, tenía que ser tan malo a este enemigo. Al inicio del video dijimos que trataríamos de no repetir jefes de un juego a otro, para hacer la cosa más variada. Pero en 3D Land simplemente no tenemos opción. El peor es el primer Bowser falso. Como todos los Bowser del juego, la idea es hurcar un escenario lleno de peligros hasta llegar al botón que lo hará caer a la lava. El problema es que este, por ser el primero, es sumamente sencillo y se siente bastante anticlimático. Ni siquiera las versiones de Boom Boom o Pom Pom del juego son tan blanditas como este. Morton Koopa Jr. de New Super Mario Bros 2 es tan repetitivo que aburre. Repite exactamente su misma forma de ataque cada vez que le caemos encima, sin variarla en lo absoluto. Produce una bola picuda que no es gran cosa esquivar, después le caemos encima y se pone a girar en su caparazón para aparecer otra vez. Enjuague, repita, enjuague, repita. Desde Super Mario Bros 3, mi Koopalink favorito siempre ha sido Ludby. No me pregunten por qué, pero hay algo en él que me hace quererlo más que a los demás. Y es por esto que me da una enorme tristeza tener que ponerlo como peor jefe de New Super Mario Bros U. Es que simplemente no tiene ni una gotita de originalidad. La idea de jefes que se clonan a sí mismo y debemos golpear al verdadero es algo extremadamente gastado, y este es justamente así. Es una gran pena la verdad, pero viendo las otras batallas contra los Koopalinks del juego, pareciera como si a esta le hubieran hecho a las apuradas, y sin pensar demasiado. De Mario 3D World, lo único bueno del rey Marco Plus es su nombre tan gracioso, porque la pelea es un chiste de mal gusto. Es un cubo dentro de un marco que se posiciona en una de las esquinas para caer e intentar dañar a uno de los héroes, pero como deja una sombra roja justo antes de hacerlo, podemos evitarlo sin sudar siquiera. En un juego con jefes tan carismáticos y entretenidos, no tuvimos de otra que darle el premio del peor a este señorcito. Y así llegamos a Super Mario Odyssey, título más actual de la línea principal de Mario, donde para nosotros el peor jefe es un conejo. Pero no me malentiendan, no es ninguno de ellos, ya que al menos esos cuatro Brudals tienen un poco de carisma y son divertidos. No, no, el peor jefe del juego es Madame Brude, esta bella señora que tienen en pantalla. Las batallas contra ellas son sosas y no se sienten para nada especiales. Y lo peor de todo es que si bien hay muchos combates contra esta, se sienten casi todos iguales, super anticlimáticos y tediosos. Y bueno, esos han sido para nosotros los peores jefes de cada juego de Super Mario. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!